En el enlace 49 de Caminantes del Capacñán denominado Construyendo el sentido comunitario como parte de la Semana de la Cultura Viva Comunitaria participaron Janet Yepes Montúfar, Nicolás González, Nathalie Román San Martín y Nelson Ullauri Velasco. Iniciamos un proceso, primero únicamente de corte antropológico académico con el fin de revitalizar los contenidos, los símbolos, las prácticas principalmente referentes al calendario festivo de las comunidades chachi y de las comunidades afroecuatorianas que se encuentran en la selva occidental del norte de Esmeraldas, en el Cantón Eloy Alfaro. Estoy hablando de la zona de Borbón y de los ríos Ónzoles, Santiago y Cayapas. Vivimos una serie de encuentros profundos en el sentido de comprender cuáles son los símbolos, los principales contenidos y cómo esos contenidos de la cultura, de la danza, de la ritualidad afroecuatoriana y chachi se ensamblaban no solamente con los calendarios festivos, sino con el sentir y los contenidos de la palabra cultura en esta zona. Lo que significaba la movilidad social, lo que significaba los viajes de las personas, lo que significaba los encuentros y desencuentros a nivel de cómo se viven las comunidades en esta parte del país y en esta parte del mundo. Y lo primero que encontramos es una serie de eslabones, una serie de metáforas, una serie de contenidos particulares en los cuales a partir de esos símbolos particulares las personas eran capaces de interactuar, eran capaces de encontrarse y esos escenarios, digamos, empezaron a quedar cortos, si se quiere, para lo que es la vivencia académica o para lo que son textos o ensayos de ese tipo. Mayor contacto primero con el proyecto La Máquina de Cine en aquel momento. Se buscó ahondar en lo que eran las manifestaciones de la marimba chachi, de la marimba afroecuatoriana, de las festividades más profundas de esta zona, que en aquel entonces no eran posibles de ser filmadas en general, por cuanto las personas de las comunidades estimaban mucho los secretos, digamos así, los lugares ocultos que la misma cultura iba produciendo para poder afincar no solamente su identidad, sino también su sentido de ser, y darle un horizonte a lo que era su organización familiar, su organización económica y aterrizar con densidad lo que significa el territorio en estas zonas del país, en estas zonas del mundo. Que es una noción territorial que está muy vinculada, muy abigarrada al significado del sujeto colectivo y dentro de ese sujeto colectivo al significado de la construcción del sujeto individual. Entonces con el proyecto La Máquina de Cine se entra para llevar una propuesta de cine a las comunidades y se desplegaron estos grandes telones, digamos así, mágicos. Realmente fue una experiencia impresionante en las comunidades del Cayapas, hacia adentro principalmente, y en donde las personas consiguieron encontrarse con esta manera de imaginar y de reinventar el mundo que presta la imagen audiovisual gigante llevada a estas comunidades. Nosotros tenemos un instante en el que hay unos intercambios ricos, enriquecedores, campos, ciudad, pero cuando todo eso termina nos hemos dado cuenta que quizá las personas de fuera hemos ingresado a ser parte de un ritual con los elementos propios que llevamos de las ciudades. Y después de eso se forma una brecha, hay largos hiatos de tiempo, ¿no? Entre el hecho de que una persona o de que una entidad o una organización pueda ingresar a una comunidad con cierto tipo de proyectos y regresar, por ejemplo, o hacer la devolución si se quiere, o pongamos el nombre que le pongamos ahí, lo cierto es que se genera una brecha. Mi compañero Nicolás González, él es artista escénico y gestor cultural, miembro del colectivo Convergencia Cultural y de Minga Cultural. Nicolás González nos hablará sobre su experiencia en la construcción de tejidos provinciales de la CBC en Bolívar. Yo estoy en Bolívar, en una población que la mayoría es indígena. La primera idea ha ido desde la socioorganización, que es mi fuerte, y me encontré con el arte y la cultura. Entonces, ahí entre la experiencia artística y el tratar de conectar con estos tejidos de artistas, de gestores, nace también un accionar mío como gestor cultural, ¿no? Me volvían unas preguntas que ya estaban un poco tal vez desde lo académico, pero que son pertinentes y era como, ¿qué es la comunidad? Y cómo se ha ido un poco idealizando o romantizando la idea de comunidad. Entonces, si tú le dices a alguien comunidad, hay una asociación directa con lo indígena en nuestro país, ¿no? O en lo mejor de los casos, con un grupo social, un grupo humano en una periferia, en el ámbito rural. Pero se deja de lado también las otras comunidades. Entonces, yo cuando empezaba este proceso también me planteaba, ¿qué hacer con, por ejemplo, dónde estoy yo? ¿No en este limbo que a veces pareciera esto de lo mestizo, no? ¿Dónde está la comunidad? ¿O qué comunidad es la que debemos fortalecer? ¿O con quién? Desde nuestra posición, oyéndole un poco a Yanet, ¿no? Creo que es una cosa que tenemos los investigadores sociales, una controversia con nosotros mismos, ¿no? ¿Dónde está nuestra posición? ¿Con quién trabajamos? ¿Y cómo no folclorizamos, por ejemplo? Por ejemplo, que puede pasar a veces, y no está mal, pero puede pasar, las prácticas culturales. Entonces, mi camino fue decidir que el arte y la cultura tenía que ser la herramienta para llegar a estos otros lugares. Desde ahí, por ejemplo, se plantean propuestas para que en el accionario institucional de la Casa de la Cultura se incluya un eje de interculturalidad. Desde el último proceso de elecciones de la Casa de la Cultura, en el último periodo, acá se pudo influir o incluir dentro de las líneas de trabajo. Nathalie Román San Martín es artista escénica, educadora, dinamizadora de la red Cultura Viva en Morona, Santiago. Bueno, quiero hacer aquí como un paréntesis para comprender un poco cómo es este proceso, que es también un poco complejo comprenderlo. Macas es una ciudad mestiza de asentamiento que va asentándose gente mestiza, pero es un colonialismo interno que se va generando a partir con mayor fuerza desde la década de los 60. La cultura shuar anteriormente poblaba todos nuestros espacios, pero progresivamente se fue desplazando hacia el margen derecho del río urbano. Entonces, se puede decir que físicamente, geográficamente, el espacio, al margen izquierdo estamos los mestizos y al derecho están las personas, la cultura shuar. Y hay como que esta división, geográficamente está marcada, pero en territorio existe esta interculturalidad que no está presente en todos los espacios. Entonces, lo que se ha buscado con esta red, con este tejido, este último encuentro, es ya poder que el colectivo entre en sí a tener mayor fuerza o representación dentro de la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura ha sido manejado desde un grupo, bueno, como en todas las provincias, un grupo de élite, bajo un discurso de la cultura macabea. Pero también ahí hay otras connotaciones, ¿no?, para pensarlas. Que después de todo, la cultura macabea surge en base a este sincretismo cultural que parte desde la migración. Se hizo un llamado, una convocatoria, y hay gente que está interesada, que está preocupada, la que está pensando qué es esto de la cultura, porque muchas veces pensamos, ah, las prácticas artísticas, o sea, tenemos en nuestro imaginario que la cultura es la danza, la música, pero no comprendemos lo amplio que es la cultura. Entonces, ha sido un trabajo que está progresivamente, aunque va muy lento, porque como que, aparte que el espacio es muy amplio, todos estamos muy dispersos, entonces es complicado también poder encontrarnos o tener esta conectividad, porque también las comunidades tienen conectividad, pero están en las canchas, y no todas las personas tienen acceso. En el encuentro estuvo un grupo de teatro de Cuamar, la comunidad Cuamar del Cantón Taisha, entonces también conectando con estas otras experiencias, con estos otros grupos, con estos otros colectivos, que también buscamos conectarnos con nuevos grupos, nuevos colectivos, pero que están acá en la parte céntrica, en la parte urbana, porque Sevilla es rural. Hace un año también, con otra gente, también veníamos haciendo estos talleres, de socializar la ley de cultura, de socializar qué es el RUA, por qué es importante estar registrado, más que ser solo una persona para dar un voto. ¿Qué connotaciones tiene eso? O sea, somos un número, pero ¿para qué sirve? ¿Necesitamos hacer política pública? Sí, es necesario hacer eso. Entonces, es como que estamos muy dispersos, desconocemos mucho la realidad, desconocemos mucho de la importancia de la existencia de políticas públicas de base cultural y de base cultural comunitaria. La conexión de estos grupos, porque hay mujeres que están dedicadas a la artesanía, hay mujeres que están dedicadas a la medicina, a la preparación de esencias con las plantas naturales de la zona. Entonces, para ellas también ha sido el descubrir o el redescubrir que eso es parte de la cultura, que no es solo, ah, sí, yo me dedico a la medicina y es muy aparte, la cultura es la danza que se realiza en las fiestas. Entonces, como que se está entendiendo, se va comprendiendo la importancia de este tejer y de esto del ser comunitario. Entonces, sí hay, como dije, surgimiento de estos espacios, de esta transformación del imaginario de las personas en cuanto a lo comunitario, al no estar aislados, al reconectarnos, al conocernos, al compartir. Nelson César Uyauri Velasco, trabaja en la gestión cultural comunitaria por el desarrollo integral de nuestros territorios desde 1995. Yo creo que la experiencia nuestra del sector sur de Quito, grafica exactamente lo que es cultura viva comunitaria, grafica exactamente lo que actualmente hablamos como gestión cultural comunitaria. Porque provenimos, mucha gente, muchos compañeros y compañeras, provenimos de procesos, los años 70, 80, de procesos de lucha política, donde también aprendimos lo que es la política, haciendo las cosas. Y entendimos la gestión cultural desde la práctica, desde nuestros quehaceres, que afrontamos también como una propuesta de transformación social. Siempre la actividad estuvo enfocada hacia la transformación de la realidad que vivíamos. Cuando todavía se balbuceaba en la academia lo que es la gestión cultural, y más aún cuando se balbuceaba lo que es la gestión cultural comunitaria, nosotros empezamos a generarlo desde los hechos. Revisando, por ejemplo, y eso les invito también, que revisen, hay la tesis que hizo nuestro compañero Samuel Tituáña sobre la red cultural del sur en el año 2016. Está narrado propiamente toda una historia con respecto al proceso de lo que es actualmente la red cultural del sur. En el taller que hicimos para la formulación de un primer plan de desarrollo cultural para el sur de Quito, 1998-2008, realmente me admira de que en ese documento, en ese archivo que tenemos, nosotros poníamos, somos un proceso de gestión cultural comunitaria. O sea, nos definíamos claramente desde esas instancias como lo comunitario. Ahora, ¿de dónde surge esto lo comunitario? Y ahí resalto los procesos que ya se habían dado de mucho tiempo atrás. Procesos como de la ferroviaria, procesos como del oriente quiteño, procesos como de la lucha de los pobres, procesos que se dieron a nivel de múltiples barrios. Cómo nosotros desde la urbe nos topamos con las realidades también de nuestros pueblos y nacionalidades ecuatorianas. Porque justamente habían múltiples compañeros como Rosendo, como Josefo, como Zaita, Nicolás y todo, que en sus barrios empezaron a activar todos estos procesos culturales. Como digo, en el camino fuimos comprendiendo esto de la gestión cultural comunitaria y dando parametros capaces de que ahora en la academia, lógicamente, ya se habla, se identifica y, lógicamente, nosotros también nos adentramos a esos conceptos para poder realizar mejor nuestra práctica. Y hablando de cultura viva comunitaria, en términos generales, cuando se conforma como movimiento y todo, lógicamente se parte de un concepto de cultura muy amplio que traspasa lo que es el arte, porque mucha gente, y antes, se concebía que la cultura era solamente las bellas artes y que la cultura era para los cultos y que la cultura era para las élites y que los pueblos no tenían definitiva cultura. Desde las élites, desde los cultos, tenían que ir a las periferias y culturizar. Nunca se concibió de que las culturas están en los pueblos, que están en el diario vivir, que está en nuestro transitar diario. Y de ahí lo rico que es la cultura viva comunitaria porque nace de esos procesos. Y esos múltiples procesos, como los que se dieron aquí en el sur, tienen un encuentro maravilloso a nivel continental que se empieza a generar. Yo no tuve la oportunidad de asistir a un encuentro en Medellín en el año 2009-2010, donde son invitados algunos compañeros, por ejemplo, que estuvieron ahí de tranvía cero. Empiezan a hablar sobre toda esta cuestión de la cultura viva comunitaria. Y comunitaria, lógicamente, porque surge también del concepto milenario de los pueblos ancestrales, no solamente de nuestra América, sino del mundo, porque todos los pueblos ancestrales cultivaron lo comunitario. La comunidad primitiva era eso, lo comunitario, cómo compartir, cómo afrontar la fuerza, la potencia de la naturaleza comúnmente, con poder seguir adelante. Y por eso los comunitarios son los objetivos comunes que tenemos en función de vivir comunitariamente. Por eso el reto político de cultura viva comunitaria es el reto de decir, a ver, cómo construimos una sociedad comunitaria, cómo construimos y rompemos los anclajes de un sistema capitalista, depredador y todo, y empezamos a construir una comunidad, un vivir comunitario. Este vivir comunitario pasarán años, décadas, tal vez siglos, para poderlo conformar. Pero si no empezamos a elaborarlo, desde ahora no llegaremos más tarde. Entonces, el proceso de cultura viva comunitaria vivido aquí en el Ecuador se da a nivel latinoamericano. Se da desde México, fundamentalmente, hasta acá, hablando de una situación más escrita de lo que es ahora cultura viva comunitaria. Pero eso nos empezamos a unir, como decía, en el 2010, y a base de otra cuestión que es muy rica decirlo. Se da a través de una política de cultura que se da en Brasil en los años 2002-2003, con Gilberto Gil, que era ministro de Cultura, y con Celio Turino. Ahí se empieza a implementar una política muy rica con respecto a cultura, a todos estos procesos que estaban invisibilizados a nivel de toda la... Capaz de que reciben más de 3.500 puntos de cultura, como se les conoce, el apoyo directo del Estado. ¿Y cuáles eran esos puntos de cultura? Que eran procesos que se daban en la Amazonía, que se daban en las favelas, que se daban en los barrios. Y todo eso conjuga un esfuerzo enorme que empieza a dinamizar, no solamente la cuestión cultural y de la identidad, sino también toda la situación también de la economía y de la convivencia y del tejido social. Logramos como cultura viva comunitaria, ya como movimiento que empezaba a organizarse y que empezaba todo, y que empezamos a consolidarnos, logramos de que se introduzca en la ley orgánica de cultura el principio de la cultura viva comunitaria. Logramos que dentro de los mandatos que debe cumplir el Ministerio de Cultura y los mandatos que tiene que cumplir el Instituto de Fomento y de Creatividad, tiene que regenerar la red de gestión cultural comunitaria. Que haya fondos para estos procesos, también se ha logrado mínimamente, pero hay que seguir luchando para poder alcanzar más. Cabe destacar importantes aportes al conversatorio, como es el caso de Blas Garzón Vera. El trabajo comunitario, y considero que desde que entramos en esta situación tan complicada de la pandemia, yo creo que la mirada se ha vuelto al tema comunitario, pero creo que es una mirada de pronto un poco más consciente, si se quiere, un poco más cercana a pensar y a mirar a quienes están más cerca de nosotros. Creo que hemos estado con una mirada a veces lejos de nuestra realidad cotidiana, y me parece que lo comunitario empieza con quienes están más cercanos a nosotros. Así es que ha sido un momento para pensar, ya llevamos un buen tiempo con el tema del confinamiento, con este relativo regreso a nuestras actividades, y nos ha dado bastante tiempo para poder pensar en estos temas. Finalmente, Taita Nicolás Taco realizó un resumen desde la visión andina. Estamos viviendo este tiempo de luz, de este tiempo que se terminó el oscurecimiento cuando llegaron los españoles. Son 500 años de oscuridad, pero en 1990 se abrió, se cerró esa oscuridad y se abrió la luz para este proceso que estamos viviendo. Es un proceso de largo caminar, como el Kapañán. El Kapañán es la fuerza energética que debemos conectarnos. Dentro de nosotros también está ese Kapañán, ese Kapañán que está interiormente y exteriormente. Debemos, día a día, la invitación mía es de sentir en cada momento, en cada tiempo, el activar, el activar de esa conciencia solidaria, de esa conciencia de reciprocidad. De esa forma tendremos una sociedad humana. En resumen, podemos aseverar que la cultura viva comunitaria nos convoca a recorrer los senderos de la identidad y la memoria desde una mirada intercultural para pensar, sentir y reconocer que la construcción del sentido comunitario es la base del vivir bien, del Haji Kausai, caminando para pensar y sentir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!